Mami, vamos a jugar al color, sube y baja y yo te lo rozo Mami, vamos a jugar al color, sube y baja y yo no te canso Mírame, mírame, oh, 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 mátame Te quiero sentirte, te quiero curarte Me siento tan solo, quiero devorarte Me siento tan solo, quiero avaro, sube y baja Oh, 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 oh Jejejeje你们, deinen shopper, sube, ya,aaaaaah Boricua, morena, dominicano, colombiano Boricua, morena, dominicano, colombiano, colombiano Pon see how this is what they want, they want reggaeton What, what, they want reggaeton They want reggaeton El reggaeton te lo meto hasta del lado Como fuimos vlog, ni ya me hagelo del lado Vamos a hacer crush y naje cuando te busques en la naje Dale ponte el sotica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres ni forma nada por eso a ti te traje Vamos a hacer crush y naje cuando te busques en la naje Dale ponte el sotica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres ni forma nada por eso a ti te traje Vamos a hacer crush y naje cuando te busques en la naje Dale ponte el sotica puti pa' que te grabe Tú me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres ni forma nada por eso a ti te traje Estás en el party y vive capo adentro Estás en el party y vive capo adentro Estás en el party, estás en el party, estás en el party, party Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba Porque tú eres vaga, te voy en comba Mami, tú eres vaga, te voy en comba No, 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 no Ya, ya, dale menea, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas Sacude tus caderas, sacude tus caderas Sacude tus caderas, sacude tus caderas Cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Te claro quiero conectar